A partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero, la Dirección Municipal de Seguridad Pública llevará a cabo el operativo de Sembrinas, con el fin de mantener la paz en las diferentes plazas y centros comerciales de la ciudad. Se trata de un trabajo en coordinación con Policía Estatal, Fiscalía y Guardia Nacional. Lo que viene siendo el operativo de Sembrinas que abarca del 12 de diciembre al 6 de enero, que consiste en tener la presencia necesaria y suficiente en centros comerciales, centros históricos y sobre todo lo que vienen siendo los bancos y cajeros. Vamos a tener presencia tanto de la Policía Municipal como en coordinación con la Policía Estatal, Fiscalía y Guardia Nacional para poder mantener el orden y la paz en los centros comerciales y en el centro histórico. Sí pedirle a la ciudadanía que también acate las recomendaciones de la propia autoridad. La intención es que los adultos mayores siempre vayan acompañados de algún familiar para que les puedan ayudar en sus trámites, que no vayan solos a los cajeros, que cuando se requiera sacar dinero del cajero automático, los adultos mayores siempre vayan acompañados de algún familiar que los apoye para que no tengan que estar pidiendo apoyo a alguna persona desconocida, pero que por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública vamos a tener la presencia necesaria y suficiente.